Hunters, esto es algo que no han visto, ¿por qué? Porque es la primera vez que voy a grabar solo con el celular, sin corte, sin edición, porque no estábamos preparados. Me acabo de topar al buen Vic, Víctor es un Hunter que pues lleva años atesorando cositas y hoy las trajo aquí. Habíamos hecho un business nada más por una sola pieza que van a ver ahorita, pero dijo aproveché ya que vengo desde lejos y me traje varias cosas. Entonces, lo que estoy diseñando aquí fue, muéstrales nada más Vic, el batimóvil de Politoys, como pudieron ver hace poco en el video de mi carnal Toño Lara, nos mostró uno y es inaudito como de repente brotan estas piezas que uno ha estado buscando y que dices ¡guau! Duró años guardado y afortunadamente en un lugar que pues ayudó a conservarlo en este estado. Aquí lo que le da más valor es que traiga la estampita de que esta es la caja original, porque estas cajas las usaron para muchos modelos y obvio que traiga estampa original, antena y la torreta. A ver, vamos a verlo aquí, vean nada más, los monos pintados muy mal, pero es una característica del Politoys mexicano. También Víctor, vean, lo traía muy muy bien empacadito, pues le digo yo, y si hacemos un video así, express, rápido, me dice ¡va, órale! Víctor, trae todas las del episodio 1, ¿no? El episodio 1 con sus álbumes, peliculita de Misión Galáctica de Cyclone Attack, vean nada más, Super 8, y me dice que es una persona como yo, que también tiene su proyector y disfruta. Así es, digo, me gusta esto porque es como muy clásico, entonces tiene esa nostalgia de estar viéndose ahí en casa y no esté molestando. Y me hizo un regalo que yo no puedo creer, es una de las piezas que más me gusta de la cultura pop mexicana, los vagos del universo, colección video risa, chéquense, Skeletor muerto de risa por el burro de He-Man, o sea, en el que va montado. Lo podría sacar, Vic, tantito para que lo veamos. Víctor también colecciona cómics, entonces es algo bien chévere. Vean nada más aquí, los vagos del universo. El tipo de dibujo, yo creo, por eso a los papás no les gustaba en esa época que lo vieran uno. Y me cuenta una historia, cuéntame rápido esa historia, Vic, de cuando tu primo se puso malo. Ah, sí, 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 mira, yo tenía un primo que sufrió un accidente y para que pasara... Espérame, espérame, hasta para acá, lo voy a empezar a ojear para que ellos lo vean y tú háblame un poquito fuerte para que se escuche en el celular. Pues mira, yo tengo a mi primo que él sufrió un accidente, entonces para que pasara esos días divirtiéndose, le presté mi colección de los video risa, que era pues bastante nutrida. Y pues por el tipo de dibujo, estos no eran muy aceptados por los papás y cuando mi tío lo encontró, pues pensó que eran de él y se les tiró la basura, era una colección. O sea, esto era algo que prohibían en esas épocas los papás, ¿no? Sí, a los papás no les gustaba porque recuerda que también estaba, por ejemplo, el Chis, que era como la parodia de Kiss o el Simón Simonazo, que tienen el mismo estilo de dibujo. Entonces a los papás el tipo de dibujo no les latía. Entonces lo veían, pues si no prohibido, pues que no era para tu edad. Y cuando se lo encontraron, pues los tiró y eran bastantes. Te tiró tu colección y tú de buena onda se la habías prestado para que se alivianara en la terapia. La terapia, pues ni modo de cobrársela, digo, yo se la apreté. Ni modo, digo, bueno. ¿Y este sobrevivió de tu colección? Se quedó en un departamento que tiene mi papá donde estoy yo viviendo ahorita. Ya quedó olvidado. Por eso, por eso sobrevivió. El papel, como puedes ver, es de... Hermano, pero es un regalazo, la neta emociona. Porque aparte creo que está mucho mejor que el que yo tenía, te digo. En los cómics lo es todo. Y hablando de cómics, trae unas piezonas. Muéstrame tantito tu carpeta. Trae unas piezonas chidas. Cosas que yo no había visto porque, como les digo, yo en cómics ando en pañales. Pero sí quiero poco a poco irle invirtiendo. Lo voy a sacar para que se vean. Vean esta portada. Cuéntame más o menos de lo que trata este cómic porque me gustó mucho. En este cómic, supuestamente el Dr. Doom roba el esqueleto de Adamantium de Wolverine poniendo su persona dentro de él. Y este... Mira, inclusive aquí está la máscara del Dr. Doom. Ahí se mete en el esqueleto. Entonces yo entiendo que ataca... Ella es Rancor. Aquí se llama Rancor. Pero parece que es X-23, la hija de Wolverine. Y es donde se da la batalla. ¡Órale! Pero aparte lo más loco, no sé si en cámara se alcanza a ver, pero es como tornasol. Inclusive está... Y en relieve. Está mágico este cómic. ¿En cuánto está pasando un avión? Normalmente en los videos esto lo corto porque es incómodo. Pero ahorita, bro, así... Unplugged o ¿cómo se dice? Unplugged. En caliente. Sí, en caliente. Oye, ¿cuánto valorarías algo así? Mira, lamentablemente, supuestamente también hay muchos. Este no vale arriba de 300 pesos. ¿En serio? Te lo juro. Aquí lo bonito es guardarlo por el detalle. O sea, es de 1993. Esto tiene cerca de casi que 30 años. Ya va a cumplir 30 años. Y 300 pesos. Qué mal rollo que a veces sean tan grandes las producciones. Que no permitan que estas cosas se vuelvan así mucho más valuadas. Pero bueno, también está chido poderlo adquirir por 15 dolaritos y que no te cuentes tanto. Ahora te digo otra cosa. Aquí en México es muy complicado vender algo a un buen precio. No es como en Estados Unidos que lo ven como una inversión, una obra de arte a lo mejor. No lo ven aquí. Aquí lo ven como, pues, literatura para niños. A fuerza. ¿Estas qué son? Me recuerdan mucho las tarjetas como de Marvel, estas chicas. Estas pertenecen a una colección que salió en el 95 de la Spirit Ultra, que eran tarjetas normales. Pero sacaron una colección de 10. Es de tamaño de tamaño grande. Inclusive en la parte de atrás. Ah, traen su código de barras. Código de barras. Como artículo ya. Órale. O sea, son igualitas a las que teníamos de morros, pero en grandote. Exactamente. Hasta como para hacer las póster, ¿no? Yo vi la otra vez en un video. No fue en un video. Un señor les estaba vendiendo. Inclusive las meten como en unos cuadros. Ajá. Con su vidrio V, el receptor V, para que no se decoloren. Oye, ¿y algo así cuánto puede valer? Te pregunto esto porque estas son cosas que yo no me voy a llevar. Que me gustaría comprar un poco de todo, pero veníamos a hacer el business por el Batimóvil y ahorita van a ver otra pieza igual muy chida. Pues mira, este lo estuve viendo y hay algunos, algunos. Me imagino que este como de Boris Vallejo, que es un dibujante. Ah, este es de Boris Vallejo. Este es de Boris. Órale, ándale. Inclusive hay libros de él con todo lo que ha dibujado. Me parece que él también dibujaba en heavy metal. Ajá. Bueno, llegan a costar, sí, ya, más caros, hasta 100 dólares. 100 dólares, ¿esta sola? Una sola. Wow, bien. Y habrá unas más comunes, o sea, sería como hacer el lotecito. ¿Y son las 10? ¿Tú tienes las 10? Sí, mira, son dos. Esta está mágica, esta es mi favorita. Y te iba a traer unas de Wolverine porque es uno de mis personajes favoritos. Tengo varias de él e inclusive tengo de esta colección, se formó como una especie de póster cuando Magneto le absorbe la diamante. Eso pasó en los cómics. Ajá. También viene ese momento retratado en esos... Momentos que nos deben, nos deben en las películas, ¿no? Sí, oye. Y ya que abrió esta carpeta, pues yo ya... Ahí, ciérrale bien, no se vayan a machucar ahí. Yo ya me puse locochón con esto y esta es una de mis nuevas adquisiciones. Wolverine 1. Como saben, la aparición de Wolverine fue previa a este, pero ya como cómic, cómic, este es su primer cómic. Ajá. Entonces, está en un estado bastante bueno. ¿No? ¿No? ¿Una pieza americana? ¿No? Tienes que lo saque para que lo vea, ¿eh? Sí, sí, sí. Tienes que lo saque. Entonces, pues, ya sabes que siempre... Perdón, perdón. 400 baros. Y ayúdame tantito quitando este bonche así. Y vean nada más los LPs que también se van a casita. Este es un tema muy locochón. El Meco Star Wars Theme Cantina Band Funk. Vean cómo bailan aquí en otras galaxias. La vecindad del chavo que simplemente por la foto ya vale todo porque hablábamos de que sí está bastante cateadito, muy rayado. Aquí probó un par de plumas. Pero esta fotografía de los inicios de la vecindad es una joya, hecha por Fontana. El de Batman, de Tim Burton, con celofán y todo. Y la joyita de la corona, que algo que le enoja a Vic es que no está en español latino. No es latino, es español de España, pero bueno. Español, castellano. ¿Y cómo le dicen a Chewbacca allá? Este, vasca tabaco. Es que me imagino que el Chew. ¿Qué es? Chew. Chew. Masca y vaca, tabaco. De eso, ¿no? Como que masca, tabaco y le pusieron así. ¡Qué vaciado! Oye, y le saltaste el de Odisea Burbujas. ¡Uy, sí es cierto! Odisea Burbujas. Vamos a empezar. Oigan, qué buen video está saliendo y de la nada. Espero no se haya cortado ahorita que se bajó la pila. El de Star Wars es de 1978. Y pues bueno, esta cacería fue muy rápida. ¿De qué año eres, Vic? Yo nací en el 74. 1974. 1974. Como pueden ver, para también los amantes de las cosas más modernas, se podría decir, pero ya no tanto, está aquí cosas de Spawn que me han preguntado mucho. Oye, ¿no coleccionas, Spawn? La verdad, no, no colecciono. Se me hace una colección muy bonita y que ya tiene sus santos greales. Y es que, mira, en un principio los hacía así un poco más burdos. Y con el tiempo los empezó a ser más detallados y meterles más colores. Con mejor detalle, inclusive, tú los llegas a ver, son muy simples. Sí, estoy bien. Pero ya en estos ya están más detallados. Pero puede ser que los primeros los usan más caros. A veces suelen pasar. Ay, aparte ese viene en español, ve, para mayores de 5 años. Aquí trae el carteloncito, bueno, el anuncio que dice McFarl Toys. Oigan, y perdón por el pulso de maraquero, eh, pero pues es lo que hay, es lo que hay mis hunters. Así que paso la cámara, la camarógrafa estrella. Big, mil gracias por haber hecho esto posible. Son más de 10 minutitos de pura pasión de algo que sucede regularmente. En un día así de, oye, te llevo algo rápido y me sorprenden. Así que espero les haya gustado esta cacería, mis hunters. Yo me emocioné. Espero no sea un fiasco de video. Si les late, déjenme sus comentarios. ¿Qué se hubieran llevado? Yo me llevé los LPs, el Batimóvil y el Comic The Wolverine. Ustedes, ¿qué se hubieran llevado? Los quiero mucho.